Hola que tal, hoy he decidido traerlos a una pequeña caminata, es detrás de mi colonia de mi fraccionamiento pueden ver ahí están las casas y hay un pequeño sendero que les voy a mostrar mientras les platico un par de cosas que me han preguntado acerca de los presupuestos de los costos de vida aquí en el territorio de Yukon o al menos en la ciudad de Whitehorse. Primero tengo que destacar que yo no soy ningún consultor ni asesor de migración ni tengo las facultades o licencias para dar asesorías de este tipo solo comparto mi experiencia. Bueno el día de hoy está un poquito más cálido en comparación a los videos pasados hoy me parece que estamos a menos 14 grados si no es mucho en comparación de las veces anteriores esto se siente hasta un poquito cálido bastante más agradable y bueno al menos yo voy a hablar desde mi experiencia de lo que yo he gastado he utilizado en estos en estos meses bueno primero que nada yo vine a Canadá solo yo no tengo hijos no tengo esposa como para tener que traerme familia entonces yo puedo simplemente pagar una habitación una habitación en una casa compartida que es uno de los formas más baratas de alquilar aquí en Canadá y si ustedes desean venir en familia con hijos con padres o esposos bueno ahí ya cambiaría ahí si no podría meterme en tanto detalle pero sí les puedo comentar que alquilar una habitación en la ciudad de Whitehorse ronda los 700 hasta los mil dólares por mes en dólares canadienses y generalmente ya te incluyen los servicios te incluyen la electricidad te incluyen el agua el internet en varias ocasiones en algunas tienes que pagarlo extra pero si es una habitación entre 700 hasta 2 mil dólares también depende de qué tan cerca del centro lo deseas ya si buscas un departamento de una habitación que tal vez sería ideal para una pareja por ejemplo la pareja probablemente sin hijos ronda entre los 1000 a 1500 dólares un departamento que tiene una habitación una cocina y un baño eso es lo esencial también si buscan alquilar una casa ya con dos o tres habitaciones que sería tal vez lo necesario para una familia pequeña o una familia un poco apretada ronda entre los 2000 hasta los 2700 dólares mensuales más gastos más gastos de de electricidad de gas de calefacción y bueno eso puede sonar un poco alto los costos pero si la familia o la pareja trabajan los salarios tienden a ser entre los 2500 es el salario mínimo más o menos al mes a los 3500 es como lo más normal que puedas ganar en un trabajo de tiempo completo al mes no entonces 2000 dólares 2500 dólares al mes para vivienda puede ser algo algo pesado si la verdad para nosotros recién llegados seguramente sería bastante pesado pero ya teniendo algunos meses trabajando aquí si trabajan las dos personas bueno ahí ya es cuando podrías costear tal vez un departamento o un o una casa no si si tú tu familia lo necesita de otra forma tendrían que alquilar juntos al alquilar con alguien más hay gente que tiene casas de tres o cuatro habitaciones y alquilan una o dos habitaciones entonces pueden pueden buscar de esa manera como acomodarse les voy a dar una pequeña vista aquí de el río yokon el río yokon es el río yokon es esa a donde a donde bajé es ir caminando por el sendero también hay una una hamaca bien bonita para para tener la vista del río yokon si en la mayoría de la gente que aquí las habitaciones o casas lo publican en facebook en marketplace al menos eso se utiliza mucho aquí en whiteboard y también en una página que se llama Kijiji que les voy a dejar por aquí el nombre se llama Kijiji esa función en todo canadá también pueden buscar habitaciones pueden buscar vehículos también pueden si quieren comprar un auto una algún accesorios o electrodomésticos incluso está bastante completa esta página ahí también pueden pueden buscarlo aunque la mayoría como les digo aquí en whiteboard también publican sus ofertas en la página de Kijiji y en facebook marketplace ok entonces yo de alimentos bueno eso varía mucho depende de lo que estén acostumbrados a comer porque tienen que entender que no van a comer lo mismo que en sus países no van a comprar las mismas marcas no van a comprar las mismas cantidades por ejemplo aquí en whiteboard al menos el pollo es muy caro porque no se produce pollo aquí cerca y en la mayoría de los países de latinoamérica el pollo es una de las carnes más económicas no entonces aquí incluso la carne de res es más barata que la que la de pollo también hay carnes exótica como carne de caribú hay varias varias opciones que se producen aquí en la región y pues que que tienden a salir más baratas que la carne de pollo y puerco que no se producen aquí entonces yo al menos en alimentos para una sola persona estoy gastando entre 200 200 a 300 dólares al mes cocinándome yo por supuesto no estoy contando las comidas en cafeterías o en restaurantes eso la verdad casi no lo hago al menos no por ahora prefiero ahorrar ese dinero prefiero cocinarme yo levantarme un poco más temprano y hacer el esfuerzo de cocinar de servicios yo no estoy pagando porque van incluidas en mi renta que yo estoy pagando 830 dólares al mes por ya el hospedaje la electricidad calefacción y limpieza porque en mi en la casa donde yo vivo una vez por semana van y limpian hacen limpieza general y solamente yo me encargo de limpiar mi cuarto de transporte yo estoy pagando la tarjeta del mes de transporte público del autobús que cuesta 62 50 me parece 62 o 62 50 dólares al mes y puedes tomarlo todas las veces que que lo desees también puedes pagar por viajes en efectivo vale 250 el viaje pero pues a la larga si tú vives a una distancia un poco lejos de tu trabajo te conviene más comprar la tarjeta digo pagar la tarjeta del mes y está este boleto del mes esta tarjeta tiene la ventaja de que se puede hacer en línea se puede comprar con el celular acá les voy a dejar también la imagen de cómo se llama la aplicación este sendero se está poniendo interesante el boleto perdón lo puedes comprar en la aplicación en línea y simplemente le muestras al conductor tu teléfono que ya se ha activado tu boleto tu boleto antes yo compraba por boletos porque durante el verano yo iba en bicicleta y venía a mi trabajo y solamente cuando hacía la despensa era cuando utilizaba el autobús para no cargar contacto con las bolsas pero últimamente bueno el frío está más fuerte estoy viendo un pedazo de metal que no estoy seguro que sea pero creo que voy a regresar creo que voy a regresar porque no vaya a ser que tenga algún algún tropiezo algún percance en este sendero senderos muy bonitos luego estando el río yocón bastante cerca de mi casa mucha gente viene aquí a pasear sus perros a caminar en el verano lo recorrí una parte pero no todo entonces vamos a regresar mientras sigo hablando como les decía durante el verano yo puedo podía perdón utilizar mi bicicleta hay bicicletas para el invierno también hay bicicletas con llantas más anchas pero yo no tengo de ese tipo de de bicicletas y las llantas que yo tengo se vuelven muy resbaladizas en el invierno está todo congelado todo el piso congelado entonces yo dejé de utilizar mi bicicleta y ahora utilizo el autobús esa bicicleta me la regalaron me la dieron gratis una señora muy amable a la que le alquilaba cuando recién llegué aquí y ella ya no la iba a usar se iba a mudar me la regaló tengo compañeros a los que también les han regalado bicicletas les han regalado equipo les han regalado ropa entonces la gente aquí es muy amable la gente aquí le gusta mucho donar sus cosas para que las cosas tengan una segunda vida claro hay mucha gente que tiene un poder adquisitivo mejor al nuestro recién llegados y cuando ellos cambian de ropa cambian de calzado pues no quieren acumular lo viejo y lo pueden vender muy barato o lo pueden regalar a ellos entonces hay que estar pendiente también de lo que facebook facebook marketplace nos dice y pueden encontrar cosas interesantes electrodomésticos también una televisión me regalaron a mí una televisión de 32 pulgadas no si algo así o 40 no recuerdo el punto es que pueden encontrar cosas muy interesantes y gratis también entonces por cosas no se preocupen la mayoría de los lugares a los que llegas a alquilar tienen lo básico tienen cama tienen cocina completa generalmente tienen trastes platos y para cocinar entonces no piensen en cosas al llegar probablemente los primeros tres meses no van a poder comprar nada la verdad porque vamos a tener que estar pagando los gastos que nos produjo el venir a vivir acá en Canadá porque esto solamente estoy hablando de los gastos ya estando aquí vivienda alimentación y transporte son lo esencial además tuviste que pagar tu boleto de avión que depende de donde vengas va a variar el precio también tuviste que pagar tu permiso de trabajo si es que viniste con un permiso de trabajo son 240 dólares que tienes que pagar eso solamente se paga en migración al empleador no le pagas absolutamente nada entonces que no los vayan a querer estafar de esa manera de curarles por algún servicio o algo eso solamente pagas 240 al entrar a Canadá bueno no sé si en 2023 vayan a cambiar la tarifa pero eso es lo que yo pagué también tuviste que pagar el transporte el primer mes de renta generalmente es el más pesado porque tienes que pagar un depósito y la renta y el mes de renta entonces el primer mes va a ser muy difícil no les voy a endulzar los oídos no van a llegar y de pronto ya su vida está resuelta y es feliz va a ser difícil pero no es imposible y pues verán los resultados verán sentirán la tranquilidad de que cuando te van dando tus primeros pagos tus primeros abonos comienzas a liquidar tus deudas de una manera muy rápida te alcanza para bueno al menos a mí me alcanza para para vivir me alcanza para enviarle dinero a mi familia me alcanza para ahorrar un poco entonces yo creo que eso es lo que lo que mejor para la tranquilidad esa es la mejor recompensa que tenemos al migrar aquí que no sientes que te estás matando nueve o diez horas al día por un salario mínimo salario que apenas si te alcanza para cubrir tus deudas y vivir al día aquí te alcanza para vivir no sólo para sobrevivir entonces voy a hacer otro otro vídeo más adelante explicando un poquito de la ropa del equipo para el frío ahorita traigo el equipo básico porque les digo no está haciendo mucho frío ni siquiera traigo una chaqueta buena porque no la necesito el día de hoy pero les voy a explicar un poquito de cómo poder protegerse y cómo vestirse con capas en capas para protegerse de los fríos de menos 40 grados por ejemplo hoy está les digo a menos 14, menos 13 entonces no está tan extremo si supongo que ya me acostumbré un poco pero también aprendiendo a vestirte aprendes a tolerar más el frío entonces nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima